Juan Emilio Ríos ha publicado su nueva obra, El libro que nunca escribí, volumen 2. El poeta, narrador, articulista y novelista cuenta con 75 libros en su haber, además de haber participado en diversas antologías. El autor visita nuestro medio de comunicación para ponernos al tanto de esta publicación y de la fecha de su primera presentación. Surge porque nos consideramos, tanto el editor como yo, que un volumen solo de 500 páginas de poesía era arriesgado y siempre los volúmenes de poesía, los poemarios, suelen ser normalmente de pocas páginas, incluso de 70, 80 páginas. Entonces decidimos sacar dos volúmenes. Me pareció buena idea y ahora, tres meses después de sacar el primero, ha visto la luz el segundo. Tenía muchas ganas de tener la colección completa porque así presento ya los dos volúmenes a la vez. En vez de presentar el primero y luego el segundo, pues en un acto conjunto presento los dos y la obra completa ya. Estamos barajando fechas con la Feria del Libro de Algeciras, pues hay overbooking de presentaciones. Supongo que en el mes de mayo lo presentaré, pero yo creo que la primera va a ser en el grupo poético de Estepona, gracias a mi amiga Tere Floro, allí en la Plaza de Manilva, el 28 de mayo, si no me equivoco. Aprovechamos también la ocasión para comentar con el escritor la petición que ha realizado la Unión Nacional de Escritores de España, en la que solicitan que una calle de Algeciras lleve su nombre. Se hizo una petición hace un año, en enero de 2023. Yo me quedé un poco descolocado, porque yo soy una persona joven todavía, no creo que haya hecho suficientes méritos para tener una calle en Algeciras. Hay que recordar, por ejemplo, que hay muchas personalidades, como el doctor Unciti, que ha hecho un remedio contra algunos tipos de cáncer que no tiene una calle, o Juan José Telles. Entonces me coge un poquito con el pie cambiado. Creo que, bueno, a nadie le amarga un dulce, si la Unión Nacional de Escritores considera que soy merecedor, pues yo para adelante, pero que creo que soy una persona todavía demasiado joven como para tener una calle en una ciudad como Algeciras, que tiene tanto talento y tanta gente que hace mucho por la cultura, y no solo por la cultura, sino por la sociedad en general. Muchas de las obras de Juan Emilio Ríos, incluidos los dos volúmenes del libro que nunca escribí, pueden encontrarse en papelería más que letras, en Sabinillas o en el propio Ateneo de Manilva.